¿Te interesa el medio ambiente? En Explora encontrarás diferentes recursos para conocer y descubrir más acerca de él. ¿Has pensado en temas como el aire, la fauna y la flora, el agua, los suelos o el ruido? Encuentra una situación sobre el medio ambiente en Itagüí que quisieras resolver. Por ejemplo, siente el aire. El humo de los vehículos motorizados contiene monóxido, dióxido de carbono y plomo, que pueden ser tóxicos para los animales y los seres humanos. ¿Conoces la cantidad de CO2 que producen los vehículos de tu barrio? Ahora, observa las montañas. Los fenómenos de desastres naturales a veces son provocados por el hombre y a veces por la naturaleza. ¿Te has preguntado si el municipio de Itagüí tiene lugares en riesgo durante las temporadas invernales? ¿Y el agua? Uno de los elementos más importantes para el ser humano es el agua. Se llama agua dulce al agua de los ríos, para diferenciarla del agua salada de los mares. Aunque en realidad el agua no posee sabor, olor ni color. ¿Qué río queda cerca de tu institución educativa o de tu casa? ¿En qué estado se encuentra? ¿Cómo ves? Hay distintas situaciones en tu municipio en las que puedes ayudar pensando una solución. Ahora, ¿cuál es la situación sobre el medio ambiente en Itagüí que quieres resolver? Piensa bien. Explora el material que encontrarás a continuación. Propon la solución en una hoja de papel. Después, construye el juego utilizando Scratch. No olvides compartir tus ideas con tus compañeros, profesores y amigos.